¿Quién está ahí? El Espíritu Santo, María. Vendrá sobre ti. El que nacerá, será llamado Hijo de Dios. No podría ser en otro lugar. Sí, Gaspar. Él ha venido para reinar en la humanidad. Tomen todos y coman de este pan. Beban. Aménse unos a otros, como yo los he amado. Muy pronto ya no estaré con ustedes. Yo los llevaría hasta ellos. Si algo le sucede a Jesús, debemos estar cerca para impedirlo. Yo iré. Tengo que ver a mi hijo. ¿Eres el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Pero mi sentencia... es la crucifixión. Yo nací y vine a este mundo para ser un testigo de la verdad. No seré responsable de la sangre de este hombre. Su propio pueblo será responsable. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Probable. Los que van los los dojos. ... Pero, no sab together.